Trono de Cristal, capítulo 27 Más tarde esa noche, Sahelina estaba mirando la torre del reloj, negra como el ébano. Cada vez se volvía más oscura, como si pudiese absorber los moribundos rayos del sol en lo más alto. Las gárgolas permanecían inmóviles, no se habían movido ni un dedo. ¿Los guardianes? Las habían llamado. ¿Elena? ¿Pero guardianes de qué? A Elena le daban el miedo suficiente para mantenerla a distancia. Seguramente si hubiese sido el mal que había mencionado, Elena lo habría hecho sin embajes. Sahelina no se planteaba investigarlo en aquel momento, y menos cuando eso podía mantenerla en un lío y quién sabe si matarla antes de que pudiera convertirse en la campeona del rey. ¿Aún así? ¿Por qué Elena había tenido que ser tan ambigua con respecto a todo? ¿Por qué estáis tan obsesionada con esas feas criaturas? Preguntó Nehemiah a su espalda. Sahelina se volvió para mirar a la princesa. ¿Creéis que se mueven? ¿Están hechas de piedra? Lillian, dijo la princesa en el idioma común, con un acento Elwin, ligeramente menos marcado que antes. Oh, exclamó Sahelina, sonriendo. Eso ha estado muy bien. Una clase y ya me estáis avergonzando. Desgraciadamente no podía decirse lo mismo de Elwin, de Sahelina. Nehemiah sonrió de oreja a oreja. Parecían malvadas, dijo Elwin. Y me temo que las marcas del weird no ayudan, contestó Sahelina. A sus pies había una marca del weird. Y quedó mirando las otras. Había doce en total. Y formaban un círculo enorme alrededor de la torre solitaria. No tenía ni idea de qué significaban. Ninguna de aquellas marcas coincidía con las tres que había visto en el lugar donde habían asesinado a Zabier. Pero tenía que haber alguna conexión. Entonces, ¿de verdad que no sabéis interpretarlas? Le preguntó su amiga. No, contestó Nehemiah. De manera cortante. Y echó a andar hacia los cetos que bordeaban el patio. Y no deberíais intentar averiguar lo que dice. Añadió por encima del hombro. No os depara nada bueno. Sahelina se envolvió en la capa y apresuró a seguir a la princesa. Comenzaría a nevar en cuestión de días. Y se acercarían a Yulemas. Y al duelo final. Para que aún faltaban dos meses se recreó el calor que le daba la capa. Y recordó con claridad el invierno que había pasado en Endovir. El invierno era implacable cuando se vivía a la sombra de las montañas. Run. Era un milagro que no hubiese muerto por la congelación. Si volvía. Un invierno más podría matarla. Parecéis preocupada. Dijo Nehemiah. Cuando Sahelina la alcanzó y le puso una mano sobre el brazo. Estoy bien. Contestó Sahelina. Enelwi. Sonriendo a la princesa. Es que no me gusta el invierno. Yo nunca he visto la nieve. Dijo Nehemiah mirando al cielo. Me pregunto cuánto durará la novedad. Esperemos que lo suficiente como para que no os importen las corrientes de aire de los pasillos. Las montañas frías y los días sin sol. Nehemiah se echó a reír. Deberáis venir conmigo a Elwi cuando regrese. Y quedaros el tiempo suficiente para experimentar uno de vuestros veranos abrazadores. Entonces valorarais vuestras mañanas frías y los días sin sol. Sahelina ya había pasado un verano abrazado en el calor desierto rojo. Pero contárselo a Nehemiah solo suscitaría preguntas difíciles. Me gustaría mucho visitar a Elwi. Se limitó a decir. La mirada de Nehemiah se detuvo en la frente de Sahelina durante un instante y acto seguido sonrió. Pues así será. A Sahelina se iluminó la mirada. Y echó la cabeza hacia atrás para ver el castillo que alza por encima de ellas. Me pregunto si Shaol habrá resuelto este asesinato. ¿Mis guardas faltas? Me han dicho que el hombre que mataron con mucha violencia. Como mínimo. Murmuró. Sahelina contemplando con los olores cambiantes del sol del atardecer. Le daban al castillo un tono dorado, rojo y azul. A pesar de la naturaleza ostentosa del castillo de cristal, tenía que reconocer que a veces sí parecía bastante hermoso. ¿Habéis visto el cadáver? A mis guardias no les han permitido acercarse. Sahelina asintió lentamente. Estoy segura de que no queréis conocer los detalles. Dadme el gusto. La presionó Nehemiah sonriante. Sahelina levantó una sección. Bueno pues, estaba todo embadurnado de sangre. Las paredes, el suelo. ¿Embadurnado? Preguntó Nehemiah en susurro. ¿No salpicado? Eso creo. Como si alguien la hubiese restregado por allí. Había unas cuantas marcas del weird pintadas, pero casi todas las habían borrado a base de frotar. Negó con la cabeza al recordar la imagen y al cadáver que frotaban los órganos vitales. A esos le faltaban los órganos vitales como si alguien le hubiese abierto un canal. Desde el cuello hasta el ombligo. Y... Lo siento. Cualquiera diría que os vais a poner a vomitar. No debería haberos contado nada. No. Continúa. ¿Qué más le faltaba? Sahelina se quedó callada unos momentos antes de seguir. El cerebro. Añadió. Alguien le había hecho un agujero en lo alto de la cabeza y le había quitado el cerebro. Y le habían arrancado la piel de la cara. Nehemiah asintió. Mientras miraba el arbusto desprovisto de hojas que tenía delante. La princesa se mordió el labio inferior y Sahelina reparó. En que apretaba y relajaba los puños con los brazos caídos a los lados de su largo vestido blanco. Sopló una brisa fresca que meció las numerosas y finas trenzas de Nehemiah. El oro con el que estaban entretejidas tintinió suavemente. Lo siento. Dijo Sahelina. No debería haber... Oyeron ruido de pasos a espaldas y antes de que Sahelina pudiese volverse. Una voz de hombre dijo. Vaya. Fíjate. Sahelina se puso tensa al ver que Caín allí plantado medio escondido bajo la sombra de la torre al reloj. Berina, ladrón, mocaza de pelo rizado estaba a su lado. ¿Qué queréis? Preguntó ella. La curtida cara de Caín se torció en una sonrisa. A Sahelina le pareció que había hecho aún más grande. O quizás sus ojos la estaban traicionando. Que te hagas pasar por una dama no significa que lo seas. Dijo. Sahelina miró rápidamente a Nehemiah. Pero la princesa estaba mirando fijamente a Caín. Con los ojos entretornados y los labios sorprendentemente relajados. Pero Caín aún no había acabado. Y a continuación se dirigió a Nehemiah. Sonrió de oreja a oreja y dejó a la vista sus brillantes dientes blancos. Tampoco llevar una corona te convierte a ti en una princesa de verdad. Ya no. Sahelina se acercó a él. Cierra esa estúpida boca si no quieres que te haga tragar todos los dientes y te las cierre yo. Caín soltó una carcajada aguda. Iberín lo imitó. El ladrón se colocó tras ella y Sahelina puso tensa al preguntarse si querían enfrentarse a ella allí mismo. El perrito faldero del príncipe ladra mucho, dijo Caín. ¿Pero tiene colmillos? Sahelina notó la mano de Nehemiah sobre su hombro. Pero se libró de ella al dar otro paso en dirección a Caín. Hasta situárselo bastante cerca de él como para que le llegase su aliento a la cara. Dentro del castillo los guardias holgazaneaban hablando. Los unos con los otros. Lo averiguarás. Cuando te clave los colmillos en el cuello. Contestó Sahelina. ¿Y por qué no ahora? Susurró Caín. Vamos. Pégame. Pégame con toda la rabia que sientes cada vez que te obligas a acertar en la diana. O cuando vas más despacio a propósito para no escalar las murallas tan rápido como yo. Pégame. Lilian. Susurró para que solo ella pudiese oírlo. Y veamos que aprendiste en el año que pasaste en Endovier. A Sahelina se le aceleró el corazón. Lo sabía. Sabía quién era y lo que estaba haciendo. No se atrevió a mirar a Nehemiah y confió en que su comprensión del idioma común aún no fuese lo bastante buena para haberlo entendido. Berín. Seguía mirándola desde atrás. ¿Crees que eres la única cuyo patrocinador está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de ganar? ¿Crees que tu príncipe y tu capitán son los únicos que saben lo que eres? Sahelina apretó el puño con dos golpes, pudiera tumbarlo y dejarlo en el suelo respirando con dificultad. Un golpe más y Berín correría a su misma suerte. Lilian. Dijo Nehemiah en el idioma común. Cogiéndola de la mano. Tenemos cosas que hacer. Vámonos. Eso es. Respondió Cain. Síguela. Como el perrillo faldero que eres. A Sahelina le tembló la mano. Si le pegaba... Si le pegaba, si comenzaba una pelea allí mismo y los guardias tenían que separarlos. Shaol. Podría no dejarle ver a Nehemiah nunca más. Aparte de no dejar de salirse de sus aposentos después de las clases. Ni que se quedase esa tarde entrenando con Nox. Sahelina sonrió. Echó los hombros hacia atrás. Y contestó. Que te den por el culo, Cain. ¿Cain y Berín? Se echaron a reír. Pero Nehemiah. Y ellas se marcharon con la princesa agarrándola con fuerza de la mano. No por miedo o rabia, sino solo para decirle que la comprendía. ¿Y no que estaba allí? Sahelina también la apretó la mano. Hacía mucho tiempo que nadie se preocupaba por ella. Y Sahelina sintió que podía acostumbrarse a aquella sensación. Shaol. Esta vez de pie al lado de Dorian. Entre las sombras. En lo alto de la entreplanta. Mirando a la asesina mientras ésta golpeaba a un muñeco situado en el centro de la sala por debajo de ellos. Sahelina había enviado un mensaje en el que decía. Que iba a entrenar durante varias horas antes de cenar. Y él había invitado a Dorian a presenciar el entrenamiento. Quizás ahora Dorian viese por qué ella suponía una amenaza para él. Y para todos. ¿Sahelina? Soltó un gruñido. Y dio un puñetazo tras otro. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Una y otra vez. Como si por dentro le bullese algo que no podía expulsar. Parece más fuerte que antes. Dejó el príncipe en voz baja. Habéis hecho un buen trabajo volviendo a ponerla en forma. Sahelina siguió dándole puñetazos y patadas al muñeco y esquivando golpes invisibles. Los guardias la puerta se invitaban a mirar con el rostro impasible. ¿Creéis que tiene alguna posibilidad contra Caín? Sahelina dio una patada y alcanzó al muñeco en la cabeza y ésta se balanceó hacia atrás. Entonces, aquel golpe había dejado sin conocimiento a un hombre. Creo que podría siempre que no se irritase demasiado y mantuviese la calma cuando se enfrentase en duelo. Pero es... salvaje e impredecible. Necesita aprender a controlar sus sentimientos, sobre todo esa ira imposible. Era cierto. Shao no sabía si la culpa era de Endovier o simplemente se debía que era una asesina a sueldo. Fuera cual fuese la causa de aquella ira persistente, nunca podría controlarla del todo. ¿Quién es ese? Preguntó Dorian cuando vio que Nox entraba en la sala y se acercaba a Sahelina, la asesina. Se quedó parada. Se frotó los nudillos envueltos y se secó el sudor de la frente y lo saludó con la mano. Nox, dijo Shao, un ladrón de Perrant, el campeón ministro Jobad. Joven le dijo algo a Sahelina y le hizo reír. El chico también se echó a reír. ¿Has hecho otro amigo? Preguntó Dorian arqueando las cejas al ver a Sahelina. Le enseñaba un movimiento a Nox. ¿Lo está ayudando? Todos los días normalmente se quedan después del entrenamiento cuando ya han acabado los demás. ¿Y vos lo permitís? Al oír el tono de la pregunta, Shao frunció el señal, pero no dejó que Dorian lo viase. Si queréis que le ponga fin, lo haré. Dorian siguió mirándola durante unos instantes. No. Dejad que entrene con él. Los otros campeones son unos brutos. Podría venirle bien un aliado. Y tanto Dorian se alejó del balcón y se internó en la oscuridad del pasillo. Shao vio desaparecer el príncipe con su capa roja, ondeando tras él y dejó escapar un suspiro. Sabía identificar los celos a primera vista y aunque Dorian era listo, se le daba tan mal como a Sahelina esconder sus sentimientos. Quizás, llevando al príncipe al entrenamiento, había logrado el efecto contrario al que buscaba. Shao echó a andar detrás del príncipe arrastrando los pies con la esperanza de que Dorian no estuviese a punto de meterlos a todos en un buen lío. Unos días después a Sahelina estaba pasando, las quebradizas y amarillentas páginas de un pesado tomo retorciéndose en su asiento. Al igual que los muchos otros que había intentado leer, eran páginas y más páginas de garabatos sin sentido. Pero valía la pena investigar, habiendo como había marca del Will, en el lugar donde habían asesinado a Xavier y en la torre del reloj. Cuanto más supiese de lo que quería aquel asesino, por qué y cómo mataba, mejor aquella era la verdadera amenaza a la que debía enfrentarse. Vino el mal misterioso inexplicable, que había mencionado Elena, por supuesto. No había logrado encontrar casi nada, con los ojos cansados la asesina levantó la vista del libro y suspiró. La biblioteca estaba en penumbra, y de no haber sido por el sonido que hacía Shaol al pasar las páginas, habría estado completamente en silencio. ¿Has acabado? Preguntó el capitán cerrando la novela que estaba leyendo. Saelina no le daba, y no le había contado que Caín le había revelado que sabía quién era en realidad. ¿Ni la posible conexión del asesinato con las marcas del Will? No todavía. Dentro de la biblioteca no tenía que pensar en brutos y competiciones. Allí podría saborear el silencio y la tranquilidad. No protestó ella, tamborileando con los dedos sobre la mesa. ¿Así es como pasa de verdad el tiempo libre? Preguntó embosando una sonrisa. Espero que nadie se entere de esto, arruinara tu reputación. Nox, te dejará por Caín. Se rió para sí y volvió a abrir el libro. Arrellenándose en su asiento, Saelina se quedó mirándole un momento, y se preguntó si dejaría de reírse de ella si supiese que estaba investigando, y cómo podría ayudarlo a él también. Saelina se enderezó en la silla y se frotó una fea magulladura en la pierna. Naturalmente era el resultado de un golpe intencionado de Shaod con el garrote de madera. Lo fulminó con la mirada, pero el capitán siguió leyendo. En los entrenamientos era despiadado. La obligaba a hacer todo tipo de actividades. ¿Andar con las manos? ¿Hacer malabarismos? ¿Con cuchillos? No era nada nuevo, aunque resultaba desagradable, pero su genio había mejorado un poco. Parecía lamentar haberla golpeado en la pierna con tantas fuerzas a él y na. Supuso que le gustaba el capitán. La asesina cerró el tomo de golpe, y el libro salió una nubecilla de polvo. Aquello era inútil. ¿Qué? Preguntó él estirándose. Nada. Murmuró ella. ¿Qué eran las marcas del Wirth? ¿Y dónde venían? Y lo que era aún más importante. ¿Por qué nunca había oído hablar de ellas? Cubrían toda la tumba de Helena, una antigua religión de un tiempo olvidado. ¿Pero qué hacían allí? Y en el lugar del crimen tenía que haber alguna relación. Hasta el momento no había descubierto gran cosa. Según un libro, las marcas del Wirth eran un alfabeto, aunque según aquel libro no existía gramática alguna con las marcas del Wirth. No eran más que símbolos que uno tenía que hilar. Y cambiaban de significado según las marcas que tuviesen a su alrededor. Eran increíblemente difíciles de dibujar. Requerían longitudes y ángulos precisos. Si no, se convertían en otra cosa totalmente distinta. Deja de frustrir el seño y de enfurruñarte. Le arrepentió Shaul y se quedó mirando el título del libro. Ninguno de los dos había mencionado el asesinato de Xavier y ella no había logrado obtener más información sobre ello. Recuérdame que estás leyendo... Nada. Repitió ella atrapando el libro con los brazos. Pero el capitán entornó sus ojos marrones aún más y ella dejó escapar un suspiro. Solo es... Solo es sobre las marcas del Wirth. Esas cosas me parecen relojes de sol. Ahí junto a la torre del reloj me llamaron la atención y empecé a buscar información sobre ellas. Al menos una era verdad a medias. Esperó su sonrisa burlona y su sarcasmo pero no hicieron acto de presencia. ¿Y? ¿A qué viene la frustración? Saeline miró al techo haciendo un mojín. Lo único que he podido encontrar son... Teorías radicales y estrafalarias. Nunca había oído hablar de nada de esto. ¿Por qué algunos libros dicen que el Wirth es la fuerza que mantiene unida y gobierna Erilea? Y no solo Erilea sino también numerosos mundos aparte de este. He oído eso antes dijo Shaol recogiendo su libro pero su mirada seguía fija en la cara de Saeline. Siempre pensé que el Wirth era una palabra antigua para designar helado o al destino. Yo también pero Wirth no es una religión o al menos no lo es en las zonas más al norte del continente y no está incluido en el culto a la diosa ni a los dioses. Shaol dejó el libroso de su regazo. ¿Tiene eso algún sentido más allá de tu obsesión con esas marcas de jardín? ¿Tanto te aburres? Más bien diría que estoy preocupada por mi seguridad. No. Sí. Es interesante. Algunas teorías sugieren que la diosa madre no es más que el espíritu de esos otros mundos y que se perdió y entró por algo llamado Puerta del Wirth y descubrió que Erilea necesitaba de forma y vida. Eso suena un poco sacrilegio advirtió el capitán. Era lo bastante mayor para recordar más vividamente los esquemas y ejecuciones de diez años antes como habría sido vivir a la sombra del rey que había ordenado toda aquella destrucción como habría sido vivir allí y cuando masacraba a una familia real es enteras y quemaban vivos a divinos y magos y el mundo caía en la oscuridad y la tristeza. Pero ella siguió hablando ya que necesitaba dar salida a todo lo que se preocupaba por si acaso encajaban todas las piedras al hablar. De ellas en voz alta existe la idea de que antes de que llegase la diosa ya había vida. Una antigua civilización que no se sabe cómo desapareció quizás a través de esa puerta del weird existen ruinas ruinas demasiado antiguas para hacer obra de las hadas. Lo que no entendía era qué relación tenía aquello con el asesinato de los campeones. Desde luego estaba agarrándose un clavo ardiendo. Shao puso los pies en el suelo y dejó el libro sobre la mesa. ¿Puedo serte sincero? Se inclinó para acercarse a ella y Saelina también se inclinó hacia él para oír sus susurros. ¿Hablas como una loca de atar? Saelina emitió un ruido de indignación y volvió a sentarse hecha una furia. Perdón por interesarme un poco por la historia de nuestro mundo. Como bien lo has dicho parecen teorías radicales y estrafalarias. Empezó a leer de nuevo y dijo sin mirarla te lo preguntaré una y otra vez porque la frustración Saelina se frotó los ojos porque digo con voz quejumbrosa porque solo quiero una respuesta sin rodeos a la pregunta de que son las marcas del weird y que hacen en el jardín precisamente aquí la magia había sido borrada del mapa por orden del rey porque había permitido que se quedase algo como las marcas del weird y que y el hecho de que hubiesen aparecido en la escena del crimen tenía que significar algo. Deberías encontrar otra manera de emplear el tiempo dijo Shao y volvió a sumergirse en su libro. Normalmente los guardias la vigilaban en la biblioteca durante horas y horas día tras día que hacía ella allí. Saelina sonrió y el corazón se le aceleró. A continuación se quedó mirando los libros que había sobre la mesa. Repasó toda la información que había reunido también estaba la idea de puertas del weird que aparecían en numerosas ocasiones donde mencionaban las marcas del weird pero ella nunca había oído hablar de ellas la primera vez que se encontró con la noción de las puertas del weird días antes le fue interesante y por eso había puesto a investigar rebuscando en pilas de viejos pergaminos solo para dar con teorías aún más desconcertantes. Las puertas eran casi al mismo tiempo reales e invisibles los huertos no pueden ser involucrados y pasar por ellas usando las marcas del weird a través de ellas se podía acceder a otros reinos algunos huertos otros males del otro lado también podían colarse cosas en erilia por eso por eso en muchas de las extrañas y malinas criaturas de erilia existían Selina cogió otro libro y sonrió era como si alguien le hubiese leído el pensamiento era un enorme tomo negro con el título de los muertos vivientes en deslustradas letras plateadas afortunadamente el capitán no llegó a ver el título antes de que ella abriese el libro pero no recordaba haberlo sacado de las estanterías a pesar y apestaba a suciedad y Selina arrugó la nariz al pasar las páginas buscó alguna mención de las marcas del wir o de una puerta del wir pero no tardó en encontrar algo mucho más interesante una ilustración de una cara retorcida y medio descompuesta le sonrió con la carne desprendiendo cere de los huesos el ambiente se enfrió y Selina se frotó los brazos ¿dónde había encontrado aquello? ¿cómo había logrado escapar a la quema? ¿cómo habían acapado aquellos libros los fuegos purgadores diez años antes volvió a estremecerse los huecos y dementes ojos del monstruo estaban llenos de maldad parece mirarla a ella cerró el libro y lo empujó hasta la otra punta de la mesa si el rey supiese que aquella clase de libros seguían existiendo en su biblioteca ordenaría destruirla por completo a diferencia de la gran biblioteca de Orient allí no había maestros eruditos que pudiesen proteger aquellos libros de valor incalculable Shaul seguía leyendo sonó un gruñido y se aline volvió la cabeza en dirección a la parte de atrás de la biblioteca era un ruido gutural un ruido proferido por un animal ¿habéis oído algo? preguntó ¿cuándo piensas marcharte? digo Shaul por toda la respuesta cuando me cansé de reer volvió a tirar el libro negro pasó las hojas hasta dejar atrás el terrorífico relato de aquella criatura muerta y acercó la vela para leer las descripciones de varios monstruos bajo sus pies oyó una especie de chirrido muy cerca como si alguien estuviese añadido el techo al piso inferior con una uña estuviese arañando Shaul la línea cerró el libro de golpe y se apartó de la mesa se le erizó el vello de los brazos y estuvo a punto de tropezarse con la mesa más cercana mientras esperaba que algo una mano un ala una boca abierta llena de colmillos apareciese y la agarrase ¿habéis sentido eso? le preguntó a Shaul que sonrió lentamente y con malicia el capitán sacó su daga y la arrastró por el suelo de mármol para producir el mismo sonido de la misma sensación condenado idiota gruñóse a Elina agarró los dos pesados libros de la mesa y salió de la biblioteca asegurándose de dejar los muertos vivientes muy atrás